Ojo del 31 de diciembre, eso es una renovación de votos, eso es como borrón y cuenta nueva, tú has puteado todo ese año, pero ese año, ese momento, esa hora, se borra tu puteo ya. Yo un 31 de diciembre, que una gente ve vida antes de romper el año, que tú sabes que eso es una fecha sagrada. 31 de diciembre, bueno, desde los aguinaldos y uno está, dale que dale que dale que dale, pero si tenemos que irnos por las navidades, es decir, 24 y 31, el 31 no lo cierra por todo lo alto, el 24 no todavía toma, jode, se reúne, tranca la calle, pero es más que todo para los niños, darles los juguetes, no sé qué, los regalos de uno, el intercambio de amistades y no sé qué, pero el 31, ahí es donde la gente llora, ahí es donde la gente se abraza, ahí es donde la gente sale con sus maletas, ahí es donde la gente se pone pantaleta amarilla, pantaleta roja, mira, de todo, ¿vale? Todas las creencias salen el 31, vamos a ver si que dice George aquí. Ojo, el 31 de diciembre, eso es una renovación de votos. Total. Eso es como borrón y cuenta nueva. Tú has puteado todo ese año, pero ese año, ese momento, esa hora, se borra tu puteo ya. Y arranca una nueva vida. Totalmente. Bueno, yo, como experiencia, yo antes fumaba y yo me acuerdo que, y esto algunas veces, de alguna manera, otra te ayuda, fumaba pero un montón. Y un 31 de diciembre, yo subí a las escaleras de mi casa a dormir y tenía un paquete de cigarro Belmond y dije, bueno, hasta aquí, no fumo más. Y boté y así renuncié al cigarro. No fume más desde allí porque dije, año nuevo, nuevo yo, ¿sabes? No, pero fumo más. Soy una persona nueva. Se te borra ese kilometraje de la Totona, se borra. Empieza otra vez. La vida te da una nueva oportunidad. Y te dice tu abuela, Margarita, deja de la putería. Que va a romper el año. Mañana el primero de enero, empieza una vida más decente. Y esa mujer, no jodas, se agarra a Dios y dice, es verdad, la Totona para uno solo. No para la cuadra entera. No para la cuadra. Tú, tú cambias. Hay gente que deja el cigarro. Bueno, ahí está. Mira, ahí está. Yo fui uno de esos. Grasa, yo no sé qué coño. Deja las vainas, deja el refresco. Y por ahí te vas. A punto, rompí un año y me acuerdo yo, estábamos como en la universidad. Y estábamos en una casa de una gente que yo quería mucho. Y estábamos que sí, que viene allá. Entonces uno pone radio. O sea, es que uno, la gente marginal, ¿a qué ponen? A Nueva York. Entonces, Ryan Secret. Nosotros, Radio, siempre, siempre, en familia grande, siempre hay uno atrasado. Siempre hay uno que se estaba agarrando las uvas. Siempre hay otro que se estaba saliendo del baño. Mira acá. Nunca. O sea, en mi familia nunca, como que todo el mundo estaba esperando. Ok, la radio, venga, 9, 8, no, siempre había uno que mira. María, ¿dónde estás tú? Venga, es que ya va, que estaba en el baño. Siempre. Ustedes también lo han pasado. Yo creo que se pasen todas las familias. Entonces empiezan, madre, hoy se nos muere un año, hoy no. Y empieza una gente llorando en una cocina. Totalmente. ¿Por qué estás llorando? Totalmente. Me acuerdo de Armandito. Ah, en total. Los Armandito están en Londres pasándola bien. Pero él les trata a las hallacas, yo sé. La gente lloraba, ni verga. Pero los poemas, la huevonada. Y empiezan a poner. Yo le voy a la llover. Y todo el mundo lloraba, ni verga. Y todo el mundo esperando el momento. Llorando. Y especialmente si estabas como que peleado con alguien, ese es el momento de reconciliación. Y uno, pues, llora y se abraza. Yo me acuerdo que yo me lo he pasado con mi hermano, peleado la gran mayoría del año. Llega el 31. Y es como que, ay, te amo, te quiero. Y todo el mundo llorando. Y la uva y en la champaña del momento. Y una señora rascada. Todo el mundo contento, todo el mundo contraje. Porque aquí la gente despide el año. Puedes despidirlos con cholas o con... Total. Con choles, con... Allá uno no. No con traje, no con su percha. Nosotros gastamos la quincena entera. Nosotros agarramos esa tarjeta del banco provincial que te dieron. Y le metemos cuatro coñazos en las pistas de diciembre. No sé si no es de... Uno no tiene que ser especial. Cruyosa. Porque además nosotros vemos todos los horóscopos. Sagitario. Plateado. Me toca a ti. Entonces te lanzas una pinta satánica plateada. Porque dicen que tu horóscopo dice que el plateado es el color que te va para un año nuevo y refrescante. Hay gente que se hace baño, ¿no? Uno sí cree en pendejadas de verdad durante el fin de año. Bueno, en general uno cree en pendejadas, pero en diciembre uno se pone intenso. El limón para espantar las malas vibras. Entonces tú en ese baño. No jodas. Siempre te dicen, mujer de mechas te envidia. Tú no jodas. En el país entero. Siempre tú sabes, como bañate con canela y vainas así. La gente se prepara para el 31. Todo el mundo tiene colonia buena. La gente se hizo su peinado. Y la tía borracha de repente está vaina así. Está como a cinco minutos para romper el año. Yo quiero hacer un brindis. Todo el mundo, coño, la tía tal. Que se pinga la tía. Yo quiero hacer un brindis antes de que rompa el año. Y de repente ha alzado la copa. Y para no decirlo dijo que viva el difunto. Uy, Dios. Le jodió la Navidad a todo el mundo. Todo el mundo se le bajó el huevo, ¿cuá? Total.